Pero de pronto llega tu perfume El olor me embriaga dulcemente Y que cosa tan rara me consume Parece que estás aquí presente El reloj suena dulce sonido Estoy intentando dormir Pero antes de hacerlo te sueño Al sueño me hago resistir Es una noche cálida y tranquila Veo como por la ventana la luna brilla Y comienzo a notar que me falta algo Aquí solo me faltas tú, chiquilla Pero de pronto llega tu perfume El olor me embriaga dulcemente Y que cosa tan rara me consume Parece que estás aquí presente Diría que escucho tu voz En ese silencio que la noche nos trae Escucho el ruido de la ciudad a lo lejos Y entonces el cielo se abre Y a ti me trae Si eres tú Hazme una señal que te descubra Si estás aquí No te escondas Hazte sentir Y entonces noto como algo me empuja Y me abrazas Esto es cosa de bruja El reloj suena dulce sonido Estoy intentando dormir Pero antes de hacerlo te sueño Al sueño me hago resistir Es una noche cálida y tranquila Veo como por la ventana la luna brilla Y comienzo a notar Que me falta algo Aquí solo me faltas tú, chiquilla Pero de pronto llega tu perfume El olor me embriaga dulcemente Y que cosa tan rara me consume Parece que estás aquí presente Diría que escucho tu voz En ese silencio que la noche nos trae Escucho el ruido de la ciudad a lo lejos Y entonces el cielo se abre Y a ti me trae Pero de pronto llega tu perfume El olor me embriaga dulcemente Y que cosa tan rara me consume Parece que estás aquí presente Y que cosa tan rara me consume Y que cosa tan rara me consume